Pues buenas tardes. Tengo que presentar a Fernando Iwasaki, que me resulta un poco embarazoso, porque es muy conocido y cualquier cosa que se diga puede resultar siempre redundante, ya conocida. Y aparte, él acaba de presentar, o el año pasado sacó o publicó un libro que se llama El arte de introducir, donde él recogía sus introducciones, sus presentaciones de escritores famosos, a los que él respeta y admira. Y me resulta muy difícil introducir a un introductor tan experto, que además él dice que las presentaciones son el género más galante, porque hay uno que disfruta introduciendo y otro que disfruta siendo introducido. Y me resultaba complicado, pues intentar es que mi introducción no sea excesivamente desagradable y que sea corta y poco dolorosa. Decir que, como todo el mundo sabe, es un gran escritor al que admiramos, y al menos mucho, historiador, ensayista, acaba de ganar el premio del café Breton con una declaración de humor, una recopilación de artículos de humor, y tiene una cantidad de obras importantes, que además lo entronca con el mundo del cómic, porque él, por ejemplo, como el doctor Chávez de la Patrulla, busca a seres extraordinarios para unarlos en Santa Hermandad, como hizo en Macondo Boca Arriba, una antología de escritores andaluces, o en Sevilla Sin Mata, que buscaban escritores que han venido a Sevilla y han dejado su impronta, su impresión de la ciudad, o incluso algunos que no estuvieron por aquí, pero que vieron de ella. El arte de amar, un libro de relatos magníficos sobre relatos eróticos, o libro de mal amor, donde parodia los lances de amor. Aguar funerario, un libro de terror, que paradójicamente lo que hace es provocar muchas risas, o el libro, o la novela magnífica, Negricón, con la que demuestra que la mariposa hispanoamericana del realismo mágico alguna vez fue un gusano barroco español. Y una cosa que me llamó mucho la atención, me ha llamado mucho la atención de su relación con el cómic, que nació en el mismo año, en 1961, de Los Cuatro Fantásticos. Además que empezaste a leer de pequeño las aventuras de estos cuatro héroes. Incluso que cuando leíste por primera vez a Borges, el relato del otro, lo que te llevó a pensar, una historieta donde el doctor muerte se encuentra con su yo futuro, de cientos, miles de años, futuro, que lo rescata. Y me pareció fantástico. Por lo demás, es un escritor que escribe igual que los superhéroes, llevan un uniforme, bueno, lejos de llevar esa perada de un cartoncillo por encima de un pantalón, lo que lleva es un elegante poncho con hechuras de kimono flamenco, que además es el nombre de otro de sus fantásticos ensayos. El disfraz que llevaba para escribir España a parte de mis dos premios, una delirante, delirante parodia de la sociedad española. Y bueno, esa capacidad de diseccionar con el escalpelo de la ironía, la idiosincrasia española, yo veo que te acerca mucho a cualquiera de los inolvidables personajes que sirvieron de espejo de España desde la página de los TVO. Como Cipizape, que tiene el mismo espíritu rebelde y travieso, o mortadero, que creo que daría algo por tener un disfraz como el tuyo, o hasta carpanta, pues como este nos hace freír para facilitar la regresión acerca de nuestras propias miserias. Por lo demás, que esto sea, pues esta presentación mínima, que sea pues una declaración de humor, como el título de tu recopilación de magníficos artículos de humor con el que te han dado el merecido premio. Y bueno, precisamente al hilo de lo que he dicho antes, de los cuatro fantásticos, que comenzaste a leerlo de pequeño, me gustaría saber, o creo que sería bueno empezar, si te parece, contando esas lecturas primeras tuyas de pequeño, qué cómica parte de los cuatro fantásticos, y lo que leías de allí desde el Perú, qué tipo de TVO, había carpanta allí, ¿no? No, no. Buenas tardes. Quiero agradecerle a José Luis la presentación y agradecer a los organizadores que hayan considerado la posibilidad de que se hable del cómic. Yo creo que lo habrán escuchado en la mañana con Fernando Sabater y después con José María Congett, que el cómic es una expresión artística que tiene muchísimo nivel y con el que se pueden hacer muchísimas cosas vinculadas al conocimiento. Cuando yo era niño en el Perú, había una editorial de revistas mexicanas que era la editorial Novaro, yo creo que aquí también se conocía y que llegaban las cosas de Novaro, y entonces en Novaro estaban, por una parte, muchos de los personajes de DC Comics, es decir, todo lo que es el mundo de Batman, Superman, la Liga de la Justicia, la Legión de Superhéroes, todo eso estaba en Novaro. Novaro tenía también muchos personajes que yo no sé si aquí han llegado, como Archie, la pequeña Lulu, me imagino que llegaría, no sé si sin dibujo, pero allá lo leíamos en los cómics, y además Editorial Novaro tenía una línea de divulgación histórica, que esto es una cosa que a lo mejor choca un poco, aunque cuando yo era niño recuerdo que había unos libros ilustrados de Bruguera que sí llegaban a América Latina, donde se podía contar, por ejemplo, La Odisea, La Iliada, pero en estos cómics de Novaro, que en el Perú les llamábamos chistes, el chiste era la revista, el TVO, pues allí lo mismo se contaban episodios históricos como la Revolución Francesa, yo recuerdo uno de la Toma de la Bastilla, la caída de Pompeya, estos acontecimientos se dibujaban, se ilustraban, y los leía con los niños con muchísima curiosidad, muchísimo interés. También había unos cómics mexicanos que eran maravillosos, yo si los encontraba los compraría, había una que era hermelinda linda, que era una bruja, blanco y negro, que era una bruja guarbísima, eso debo decirlo también, y uno de sus hechizos más increíbles era que se echaba en el cuerpo una especie de crema que le ablandaba la piel y se convertía en una mujer guapísima, pero solo por un tiempo determinado, entonces claro, siempre se le acababa el tiempo y volvía a ser una bruja guarra, cuando los amantes con los que estaba enredado estaban pensando que era una chica esplendorosa, y aparecía hermel linda, linda. Recursora de la clínica de la clínica, pero lo mejor era el monje loco, el monje loco era un personaje que contaba historias de terror, además salía siempre riéndose y gritando sus frases, nadie sabe, nadie supo, era un cómic que comprábamos mucho en los kioscos, y en México se ha convertido en algo de culto, o sea, tener una colección completa del monje loco vale dinero, entonces esas cosas leía yo. ¿Es esa Fernanda? El monje loco, efectivamente, el monje loco, pero ahí hay fotografía, porque el monje loco fue a la televisión, entonces había un actor que caracterizaba al monje loco, y entonces sería este personaje, yo lo de la televisión nunca lo vi, pero en dibujos con blanco y negro, el monje loco es más antiguo, entonces comienza siendo esto. Por supuesto que también se hacían en cómic, ahí está el monje loco, también se hacían en cómic el santo, el santo contra los personajes, no, 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 el santo era un luchador de lucha libre, de cachascán. ¿El embasador de plata? Efectivamente, el embasador de plata ese era el santo, el santo y Blue Demo, que era su compañero que luchaban contra los rubros y los villanos y los zombies, el santo lucha contra los zombies muchas décadas antes que Walking Dead, o sea que esto va a interesar. Y estas eran las cosas que yo leía, las historietas españolas, los TVOs, no recuerdo haberlas visto en el Perú jamás, José María Cogé, que vivió en Lima en los años 70, quizá tenga más conocimiento al respecto, pero yo nunca había oído hablar ni de Capitán Trueno, ni de ninguno de estos, entonces para mí fue toda una novedad de encontrar ni Mortadelo, ni ninguno de estos personajes. ¿Los conociste? Ya los conocí a partir del 85. Entonces ahí me di cuenta que había todo un mundo que desconocía, pero claro, a partir del año 85 yo también entré en contacto con el cómic contemporáneo español, entonces me atraía, si cabe más, el contemporáneo que aquellos que eran más para un público adolescente, aunque el que ha crecido leyendo ese tipo de cómic no ha dejado de leerlo, evidentemente. Bueno, te influyó entonces muchísimo, además de manera decisiva, porque leías cosas cómic históricos que quizás te ayudaron para tu querer ser historiador. No, y me he dejado de lado el mundo Marvel, que también llegaba al Perú traducido vía México, pero lo normal era leerlo en inglés. Entonces una cosa difícil de ver desde aquí, yo alguna vez lo he hablado con Felipe Benítez Reyes, que lo iba en Rota, y él me contaba que una de sus formas de aprendizaje de inglés fue comprando cómics en los remates que hacían los gringos de la base cuando se iban. Entonces cuando los gringos se iban de la base, remataban, pues el típico sale que hacen los americanos, y compraba él discos, y compraba unos tacos de cómics, que claro, eran los cómics Marvel en inglés. En el Perú cuando yo era chico incluso veía dibujos animados en inglés, no estaban ni siquiera doblados ni subtitulados, sino que Popeye lo veíamos en inglés, veíamos las fantasías animadas de la Warner Brothers, Mary Melodies, los veíamos en inglés, y no se tomaba la molestia de traducirlo, y nos venía bien para aprender. Entonces, el mundo Marvel yo lo vi en inglés, pero, y yo no sé si esto alguna vez lo emitieron en España, hubo unos dibujos Marvel en televisión de los años 60, con, salían las viñetas exactas del cómic y eventualmente movían los brazos. Y eso era verdaderamente maravilloso para nosotros, yo era un niño, pero veía Hulk, veía Iron Man, que se traducía como el hombre invencible, porque deben ustedes saber que el Iron Man que tenía el nombre registrado era un robot japonés que se llama Tetsuji, y Tetsuji llegaba al mundo americano como Iron Man, a América Latina como el hombre de acero, y Astro Boy, en japonés Atom, también era otro robot de los más antiguos mangas, los primeros mangas fueron esos, Tetsuji y Atom. Entonces, eso era lo que yo leía, curiosamente unos primos míos, unos primos míos hermanos, leían el manga en japonés, porque ellos sí vivían en una cultura japonesa real, a diferencia de mi familia, y cuando yo iba a jugar a su casa, yo me aburría, porque a mí me encantaba leer los cómics, tenía grandes colecciones de Tarzán, por ejemplo, en el editorial Novaro, y mi primo tenía Takakura, no sé qué, y yo no podía leerlo porque estaba todo en japonés, y para mí era un problema. Y, veas, hay mucha diferencia, creo, o cómo lo viste tú, y con la época en la que tú empezaste a leer cómics, con la época actual, es decir, te ayudaron realmente a educarte. Sí. ¿Tú crees en el beneficio, la necesidad de leer cómics para la educación? Pero hoy, ¿crees que tiene ese mismo efecto o están, de igual forma que la televisión, toda la sociedad esa del espectáculo, que además tú parodias muy bien, están también, tienen menos efecto educativo los cómics de hoy? Uno tiende a pensar que su época era mejor, ¿no? Entonces, cae un poco en esta cosa, medio sobolleta, de decir, cuando yo era niño, todo era más, este, culto y más educativo. Podría extenderme en eso, y quizá me esté equivocando por injusto con esta época, ¿no? Yo noto que, yo sigo comprando cómics, entonces, si yo me compro algo de Cuatro Fantásticos ahora, son muy ricos en tecnología, en información sobre neurociencia, sobre nanotecnología, conceptos que a lo mejor a los chicos jovencitos de hoy les interesan mucho, o que a lo mejor están más puestos, mientras que cuando yo era niño y leía los cómics, había mucho interés en la geografía y en la historia. Por ejemplo, los Vengadores, en más de una ocasión, tienen que desplazarse hacia los Andes a luchar contra alienígenas que en realidad estaban vinculados a las culturas prehispánicas peruanas, Huiracocha y cosas por el estilo, eran unas especies de Skrulls o Krill que se habían quedado en los Andes. Pero en realidad esto no es nuevo porque Lovecraft también en sus cuentos y Lovecraft ha sido una influencia muy rica para el cómic, Lovecraft también escribía sobre monstruos que supuestamente salen de la iconografía de una cultura peruana llamada Chavín y de otra llamada Chimú. Entonces, no me extraña que los guionistas de cómics se hayan fijado en los aztecas, en los incas, en los antiguos griegos, en los egipcios porque además jugaban constantemente con esos argumentos históricos. En aquella época la geografía del planeta Tierra vendría a ser tan útil como hoy la geografía del espacio infinito que ya no es geografía, es otra cosa porque el geo es de la Tierra. Pero cuando uno lee los cómics de Star Wars se habla de mundos la digamos el mapa del universo solo que ya ahí no hay forma de comprobarlo. Ustedes me preguntan a mí por el planeta Coruscant y yo les hablo del planeta Coruscant no tengo ningún problema pero el planeta Coruscant es un invento de la saga de la guerra de las galaxias y los conocimientos que hay que tener sobre ese planeta Coruscant no están basados en nada. Cuando yo era chico y los vengadores tenían que luchar contra un monstruo que salía de la mitología egipcia por lo menos te familiarizabas con el panteón egipcio y entonces allí había algo de historia algo de geografía y todo asociado a conocimientos vinculados a nuestro mundo. Hoy esa erudición es interplanetaria es galáctica y no te remite a nada real. Ejemplo del planeta Coruscant. también hay un salto y muchos niños deben que puedan ver algo que está basado en la cultura. Se pegan en el salto y se olvidan de dónde viene y se creen que se lo ha inventado el nuevo. Tantos héroes que vienen de la mitología que se lo han utilizado directamente. Bueno, incluso Hércules por ejemplo fue de los vengadores o todos pero puede haber muchos datos en el que se han basado de la cultura para hacer un producto de oro que se pierde quizás porque pues no sé por el exceso de espectáculos de sociedad de espectáculo de televisión de degradación de la cultura creo. Lo terrible sería que algún niño piense que los troyanos de internet se los ha inventado vilex el nombre troyano viene de la ligueada y claro la película de Troya por ejemplo muchas personas que hayan ido a verla y que no conocían la historia antes o sea la versión clásica de los militos claro que todos los errores que se cometen ahí pues no son errores sino la han aprendido a través de los guionistas de Hollywood ese peligro existe y que Agamemnon muera en las murallas de Troya y no asesinado por Clitemnestra y Egisto como dicen los mitos aquí les entra en Troya directamente cuando tendría que haber muerto antes y etc. no sé si se equivocaron de talón pero por ahí seguramente pero es terrible es terrible que para mucha gente joven el primer contacto con el mundo américo sea esa película pero es que ya no podemos evitarlo yo estoy deseando que se haga una película de Moby Dick para que no me vuelvan a decir que era un dinosaurio una ballena por Dios me gustaría tratar también la sátira el humor en la prensa el cómic que bueno hemos hablado antes que mucho nació en las tiras de prensa muchas historietas comenzaron en la prensa y y bueno me gustaría saber que pues qué valor le das a la sátira y y también si si crees que la literatura o sea si es comparable a la literatura la sátira gráfica es decir si si se puede comparar o si tienen alguna relación o si tú la ves no ya es la de hoy sino es la que has ido viendo a lo largo de tu vida supongo que también dependerá de autores pero en general y si hay un interés en los medios por fomentar ese tipo de de sátira gráfica digamos culturalista o con cierto nivel más allá del mero chiste gracioso bueno a mí me gustaría creer que sí la pena es que vivimos una época de transición en los medios de comunicación donde uno no sabe si va a quedar algo del papel tal como lo entendemos como soporte para para el mundo de la prensa o si va a pasar todo a internet en cualquier caso el humor gráfico no debería haberse perjudicado en caso de producirse este cambio porque internet tiene unos recursos y el mundo digital unos recursos estupendos y hay muchos profesionales del humor gráfico que ya trabajan directamente con cosas digitales y fuera hay un profesional que lo está haciendo y es maravilloso lo que ocurre es que yo he conocido humoristas gráficos tú eres uno de ellos que hacen un trabajo muy digno muy profesional y siento que muchas veces los lectores que apreciamos ese trabajo a veces vamos directamente a ese tipo de de viñeta para ver qué es lo que ha hecho el artista en su trabajo diario yo pienso en Mingote pienso en el Roto pienso en muchísima gente pero voy a hablar de una viñeta que me ha acompañado siempre estoy hablando en este caso de una revista peruana que se llamaba Monos y Monadas una una cabecera de los años 20 y que se rescató en los años 70 en el Perú mucha gente de izquierda que dirigía esta revista y escribía el poeta Antonio Cisneros el poeta Nicolás Jerovi era una revista muy divertida y tenía unos dibujantes unos caricaturistas colosales entonces yo por ponerlos un poco en sintonía había un presidente un general teníamos una dictadura militar que se llamaba Morales Bermúdez y se rumoreaba que su primer ministro y ministro de guerra el gaucho Cisneros iba a dar un golpe de estado entonces esta revista saca era una revista grande y la caricatura era enorme y ponían a los dos dos generales jugando a las cartas y el presidente le dice a su ministro golpeas y el otro le dice no, robo o sea esa portada era extraordinaria porque verdaderamente reflejaba lo que ocurría en el Perú golpeas no, robo eso ya era extraordinario y la recuerdo como un ejemplo así de genialidad gráfica y que podemos decir del humor en Argentina yo era amigo de Fontana Rosa Fontana Rosa que además yo lo apreciaba mucho como escritor y como hincha del fútbol entonces Fontana Rosa en los últimos años de su vida estaba en una silla de ruedas y yo lo vi lo vi varias veces en Argentina y lo vi en México y Fontana Rosa era genial porque no solamente era un buen dibujante sino que era un hombre con unas ideas fantásticas entonces era dibujo y texto al mismo nivel de genialidad y por supuesto Quino Quino el padre de Mafalda que nace en un periódico que nace en una colaboración de prensa en los años 40 y 50 en los Estados Unidos también en los periódicos había dibujantes que sacaban series Dick Tracy por ejemplo el detective comienzan en periódicos el fantasma Mandrake todos estaban en la prensa y luego saltan a las revistas el gato Félix que era Félix de Katz entonces todas estas criaturas no se entenderían sin la prensa gráfica y por supuesto el humor político contemporáneo viene de una riquísima tradición de ilustradores de los años 60 y 70 revistas como Playboy perdonen el ejemplo pero viene mucho al caso las revistas de Playboy tenían unas secciones de dibujantes no solamente de pinups no solamente de pinups donde había un peruano llamado Vargas que era muy bueno sino de historietas había unas historietas hechas por cómics por dibujantes en Playboy de los años 60 y 70 yo no sé porque encontré donde las escondía mi padre buscaba yo algo en diccionario buscaba yo seguramente y aparecieron estas revistas y yo veía los dibujos no voy a decir que con más interés que las fotos pero se dejaban ver al nombrar las revistas y no es que tenga una intención especial en hablar de época buena pasada porque bueno si la pasada era mi época o nuestra época esta también pero si que veo cierta degradación en las revistas de humor al menos en España que prácticamente ya no hay me refiero a tu que es escritor en los escritores ha sido tradicional la colaboración en realizar humor y me refiero a la Codormir el Manolovo había escritores de humor de tutaya y hoy ya eso no se da ¿crees que hay realmente una degradación es algo normal era normal aquello yo pienso que la política y el hecho de militar contra ser un una especie de crítico contra en este caso una dictadura como la que había en España el humor es corrosivo el humor es demoledor entonces la posibilidad de utilizar una revista como la Codormir Hermano Lobo y todos sus recursos para poder como dije antes golpeas no robo pues es que eso contra una dictadura yo creo que nadie hace una distinción en cuanto a restarle nivel a la crítica humorística gráfica o escrita en cambio yo siento que en los últimos años pues nos hemos vuelto un poquito más aburridos sobre todo se ha dejado el humor entre comillas al profesional y ya no existe esta sátira de gran enjundia y de nivel intelectual como antiguamente y perdón por decir antiguamente y tantas veces pero es que ya los años 60 es antiguamente tú conoces el jueves conozco digamos lo que es ahora el jueves claro tuvo una primera época distinta muy distinta a la que ha tenido ahora y ha ido cambiando posiblemente ese sea el secreto de su permanencia pero pero ha ido cambiando perdiendo determinadas cosas que creo que hacían que tuviera más calidad al menos calidad literal cultural y que seguía la tradición de la codorniz de hermano y creo que ha tirado directamente ha tirado por la bordaz toda esa tradición para venderse al lo que has dicho al chiste al humor más fácil pero como puede haberle ocurrido ya a casi todos los periódicos en general es decir que al final la cuenta de resultados vale más que tu línea editorial y que tus principios entonces yo noto que eso ocurre con el papel ahora mismo y peor que se va a poner porque porque los anunciantes incluso quieren influir en las líneas editoriales y yo me imagino que si en la mañana con Fernando Sabater se ha hablado de las caricaturas y las religiones el islam etcétera pues eso perfectamente puede ocurrir también a nivel de publicidad y probablemente esté pasando ya y se habla se habla poco de todo eso realmente si pasa lo de la publicidad hace mucho tiempo que pasa lo que ocurre que no te asciende a los dos me criticas esto yo dejo denunciar y ya está y bueno hay un caso muy claro al menos yo he oído cosas y que trabajen en los medios una empresa muy clara muy destacada y después encima es que nadie lo critica porque no sale no no se entiende pero más allá de de esa presión que se podría entender parece que hay cosas que nadie obliga es decir a través busca un público la revista en la que queda parece que busca un público infantil casi con lo cual se puede decir que se ha perdido la tradición de la práctica entonces y encima se muere Mingote hay vida crees que hay vida después de Mingote yo pienso que sí mira no solamente porque está tu trabajo para todo aquel que lo quiera conocer sino que está el roto está Jorge y en otros medios hay otros profesionales entonces siento que siento que la política nos brinda un material impagable para seguir verdaderamente riendo uno de ellos hasta es que es una cosa que no tiene ni que esforzarse lo que ocurre es hasta qué punto vamos a seguir disponiendo de entera libertad para poder criticar a este personal y yo yo creo que esos espacios de libertad sí se encuentran solamente en internet porque los medios digitales no viven como viven los medios en papel que son además grupos de comunicación y que ya no hay ese periódico voy a poner un ejemplo de cine cuando uno ve una película del oeste un western tan importante como el sheriff tan importante como el malo tan importante como los indios era el periodista ese hombre que llegaba al pueblo y sacaba su periódico y se enfrentaba a los poderes el hombre que mató a Liberty Balance sin el periodismo pues no sería la misma película es que hasta en Sin Perdón que es de los últimos grandes westerns cuando Clint Eastwood no es cierto regresa a este tipo de cine ese periodista que va junto con el sheriff porque quiere escribir un reportaje sobre un pistolero de verdad en el mundo del western el periodista es importantísimo entonces ese periodista que era un empresario que era un hombre de principios y que al mismo tiempo era un hombre hecho a sí mismo ese tipo de periodismo ya no existe ahora ningún periódico es digamos de su dueño los periódicos forman parte de grupos multimedia de holdings de comunicación donde no te metas con este porque resulta que estos nos financian un suplemento y luego resulta que estos de aquí son los que nos pagan el no sé qué entonces al final no puedes hacer nada de hecho se está poniendo las cosas que van a sustituir las viñetas de humor por las esquelas hombre es que las esquelas son una fuente y no es eso inevitable y hasta que no sale tu esquela no has muerto además tu periodista en el que tú colaboras a BC que es una de sus cosas más hombre imagínate si no muriera la gente qué pasaría de hecho con mucha maldad hubo alguien que una vez dijo que vivía de sus muertos se quería meter con el periódico alguien que trabaja en el periódico además que trabaja y que es un que hace columnas que no es un redactor oscuro y ahora me gustaría que o creo conveniente y más porque sabemos tu afición y tu interés por el manga pero antes cómo ha salido Mingote bueno me parece un monstruo sagrado yo sé que tú dices de Borges que Borges es sistema operativo sí tu especie de ordenador mental o cultural literario y a partir de ahí desabres carpetas lo que sea fundamental ¿crees que Mingote sería se le podría aplicar eso en el humor gráfico en España desde luego porque no creo que al contrario de Quino que es conocido en todo el mundo Mingote siendo tan importante no tengo claro que fuera de España sea tan tan conocido no lo es entre otras cosas porque siento que además el humor de Mingote ha sido muy 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 local muy local y muy vinculado a la cultura española y casi haría hincapié en madrileña hay una gran cantidad de viñetas de Mingote inspiradas por ejemplo en Cervantes inspiradas en Goya inspiradas en Gómez de la Serna y siempre con un paisaje madrileño con algo relativo al mundo madrileño entonces eso tú lo lees en Chile lo lees en México lo lees en Uruguay y se te escapa algo pierdes algo por el camino creo que lo bueno de Quino es que lo que estaba dibujando podía si no era un país hispanohablante le quitabas el acento argentino y lo ponías en inglés y se entendía divinamente ¿no? era más internacional mucho más internacional mucho más internacional eso eso no lo hacen a Mingote peor ni lo hace intrínsecamente mejor ¿no? simplemente creo que su trabajo estaba muy vinculado a la cultura y la actualidad española y probablemente eso sea una ventaja a la hora de de reconocerle su magisterio aquí ¿no? Bueno, eso sería una parte del trabajo el más el más efímero que a lo mejor existe el diario la viñeta diaria que caduca pero después tenía una luego tenía otra obra que sí podía comprenderse igual en todo el mundo y así mismo te diría fíjate peruanos y haciendo un esfuerzo mental aunque tú no los conozcas no se me ocurre nadie peruano que pudiera tener esa misma digamos se puede apreciar su trabajo fuera de la frontera del Perú Juan Acevedo que además es una persona que yo conozco no está todo muy vinculado al Perú Eduardo muy vinculado al Perú pero argentinos muchos muchos que sí podrían ser reconocidos fuera mexicanos cubanos y bueno en el caso de España Mingote el Roto y muchos más si tienen algunos trabajos que se pueden comprender en cualquier lugar del mundo por supuesto y no lo vamos a hablar antes del manga yo debo reconocerte del manga tengo ese conocimiento manga por hombro porque no sé nada pero sí que me suena mucho la serie Dragon Ball que bueno es de lo más conocido y que sí que tiene que la puede relacionar muy bien incluso con la política sí a mí este es un tema que me parecía que podía ser interesante además yo no sé por qué me imaginé que podíamos tener aquí muchísimo chaval de instituto y que más o menos siguiera estas series pero como hay una parte del comentario que tiene que ver con la cultura política me parece que merece la pena plantearlo también en los cómics occidentales en los cómics americanos europeos pero sobre todo en los americanos de superhéroes el mundo de los buenos y los malos es un mundo muy particular porque los malos son malos siempre no van a cambiar jamás y la misión del héroe es seguir enfrentándose muchísimas veces contra el mismo malo o contra el mismo grupo de malos si tomo los cuatro fantásticos si tomo el Iron Man el Capitán América el que sea siempre tiene su rival siempre tiene su enemigo y además el enemigo es eso un enemigo no es un adversario no es un rival es alguien que va a ser siempre una especie de digamos de alimaña que hasta en los momentos en los que la nobleza obligaría porque Galactus va a destruir el mundo pero hasta el último instante el Doctor Muerte intenta fastidiarte el invento entonces ese tipo de malo es un malo en el fondo muy plano porque se le ve venir tú sabes lo que va a ser siempre en todo momento y curiosamente en estas mismas sociedades los los políticos se aprecian de la misma manera los buenos y los malos son siempre los buenos y los malos el malo de la política el contrario lo ve venir siempre se va a explicar hasta la saciedad que todo lo que hace lo hace única y exclusivamente para perjudicar y según si el malo es el de la derecha o según el malo es el de la izquierda la lectura política va a ser la del enemigo y va a ser completamente plana y no hay ninguna posibilidad de alianzas uniones ni nada por el estilo es decir que en cualquier lugar del espectro político occidental el malo cuando toque ser de derecha o cuando toque ser de izquierda va a ser siempre el malo y no hay ninguna posibilidad de llegar a nada con ese malo curiosamente en el mundo japonés es otra cosa en el mundo japonés yo tengo que recordarles que Japón lleva en una crisis también pavorosa desde hace más de 15 años con una diferencia mientras que nuestra deuda es bueno basura que debe estar sabe Dios en manos de quien en el planeta y otros mundos los japoneses son los dueños de su deuda los japoneses se deben el dinero a ellos mismos pero su crisis es terrible y sin embargo llevamos muchos años en los que en el Japón los que gobiernan en la dieta los dos partidos importantes están en consenso no se hace la muñeta y no están tratándose de enemigo sino que el que está gobernando obliga al partido rival mayoritario por lealtad a seguirlo cosa que insisto mirando solamente para aquí es imposible o sea ni en su momento el PP en la oposición ni en su momento el PSOE en la oposición no les pida jamás lealtad al que gobierna porque es que su propia hinchada no le va a perdonar la lealtad es que no cabe en la cabeza cuando el doctor muerte el doctor muerte hasta la última consecuencia ¿qué pasa en el manga? en el manga pasa una cosa muy curiosa yo no sé aquí cuánta gente ha podido ver bola de dragón y yo no sé hasta qué punto los los personajes de bola de dragón son conocidos pero Goku desde que es un niño pues tiene una serie de enemigos uno de sus primeros enemigos es Yancha luego se entrena con otro que es Krilin que es un competidor pero luego resulta que Yancha y Krilin se convierten en sus aliados y en sus amigos luego tiene que enfrentarse con un luchador que se llama Tencian y Tencian termina siendo igual un gran amigo de Goku luego se enfrenta a Piccolo que Piccolo va a destruir el mundo y Goku termina siendo después de derrotar a Piccolo su amigo luego vienen los Saiyan del planeta Vegeta Goku lucha contra Vegeta a la justa lo derrota pero Vegeta termina siendo un aliado de Goku no su amigo porque el Vegeta lo que estaba diciendo es siempre tener una oportunidad para cargarse a Goku pero luchan juntos pelean juntos pues porque su lealtad lo obliga y lo mismo ocurre con un siguiente enemigo que sería Bubu que se desdobla en dos y hay una parte entre comillas buena de Bubu yo pongo este ejemplo ¿por qué? porque es muy curioso que un personaje como Son Goku en Bola de Dragón todos sus enemigos mortales terminan convertidos en sus aliados cosa que no ocurre prácticamente con ningún otro superhéroe de mundo Marvel mundo DC o mundo occidental porque es importante que el enemigo lo sea siempre pero en política si los partidos bisagra los pastos son amistades para 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 pero los partidos los partidos bisagra los partidos bisagra digamos son bisagra sin importar cuál es la puerta es decir yo soy yo quiero ser tu bisagra les da igual hoy pueden ser de uno mañana del otro y lo importante es comer caliente tres veces al día y etcétera entonces siento que en los cómics hay una cultura política hay una cultura política que que se refleja en lo que podría ser la política de la sociedad que produce ese tipo de cómics entonces creo que desde ese punto de vista puede ser interesante ver la diferencia que hay entre la cultura política japonesa y la cultura política digamos típica occidental en la historia feudal japonesa los señores feudales los shogun actuaban igual en el momento en que uno tenía un cierto poder los derrotados se comprometían en una especie de lealtad a no hacerle daño al que tenía en ese momento el poder cuando los señores feudales japoneses quitan al emperador en la época de los Tokugawas estamos hablando del año 1000 después de de Cristo más o menos el emperador no vuelve a gobernar hasta que el comodoro Perry no entra en Japón en 1850 y tantos 1857 son los americanos los que llegan a Japón y que se dan cuenta que ahí no gobierna un emperador que el emperador lo tienen de castillo en castillo itinerando y vuelven a restaurar al emperador en el poder con las armas del ejército de los Estados Unidos rompen ese equilibrio que tenían los japoneses pero que al cabo de muchos años de digamos de volver el emperador al poder se regresa al sistema anterior porque de hecho en Japón hay una figura que es el emperador pero los que mandan son los son los partidos entonces yo creo que en la tradición de una cultura política se crean los elementos que luego van a aparecer en otras expresiones culturales como el cómic y en el cómic típico americano occidental pues esta estas rivalidades que tienen que ver con el poder a veces tienen un correlato en la política real y en el mundo japonés yo lo aprecio también el ejemplo de Dragon Ball me parecía el más conocido aquí en España ha sido ha sido el cómic más vendido bola de dragón se ha vendido muchísimo más que cualquier otro cómic de otra empresa de otro tipo de superhéroes tiene los índices más altos de venta entonces sospecho que uno puede ir a un instituto a hablar de Dragon Ball poner ejemplos y los chicos saben de que se está hablando porque el anime que es la versión animada del manga en bola de dragón aparte de que uno se puede comprar por internet todos los episodios muy fácil vienen 14 CDs o DVDs aparte de eso pues que hay películas de la saga de Dragon Ball que no forman parte de la serie de televisión pero que son distintos distintas aventuras según eso la política española estaría muy bien representada en Pepe Gotera y Otilio me da la sensación que ese reflejo está ahí también y por Mortadero también ha habido muchos casos en los que se ha superado la gracia de Ibañez con determinadas investigaciones yo quería bueno de manga ya te he comentado que he reconocido mi absoluta desconocimiento y de Dragon Ball también y no sé si quería decir algo más o si no quería preguntarte bueno incidir un poco más en las revistas de humor y en el humor gráfico español bueno si a ti te parece bien porque hemos hablado de Mano Lobo que me parece una revista muy de la vieja con el liberal Chum Chum que no hemos hablado de él pero bueno no sé si te gusta que lo conocerás pero me parece otro de los grandes interés que instala la revista más después de la codonina más importante y la que Dios pasó a la entre comillas la modernidad y el hermano Lobo tiene esta célebre portada de nosotros o el caos y la gente dice el caos el caos no importa también somos nosotros creo que de todos de memoristas todos o quizás Ramón que dibujaban muy parecido a yo recuerdo que esa cubierta es el Manolo si, si, si además se puede ver porque está todo digitalizado pero bueno representó al igual que en literatura el boom además se está hablando tanto con el aniversario supuso el llamado boom del humor gráfico español yo te quería preguntar que si claro va mucho con relación con lo que te está hablando antes no que si quedaba algo de ese boom bueno más o menos ya hemos visto que quizás no porque el heredero directo es el jueves que entre otras cosas el humor literario que Ramón esto es genial a mi me gusta mucho una lección mucho es que ya te digo que después de mi bote o junto a mi bote me parece y en el momento me parece superior incluso que va mucho con los medios y con esa crítica esa mirada crítica que hacemos a los medios y bueno yo que medio he estado en los medios y tú que estás en que dice un señor que está viendo el periódico y le pide a la mujer María traerme las gafas de leer entre líneas pues yo creo que ni siquiera entre líneas ya directamente ni siquiera en esa ya tienes que pedir la gafa progresista digo la progresiva ya ni siquiera se puede hacer eso porque por lo que hemos dicho antes pues se va todo o todo está en un momento que no sabemos muy bien yo creo que yo creo que vivimos un momento que sería estupendo para que alguien invierta en este tipo de publicación o sea si hubiera alguien con verdadera vocación de rescatar este tipo de prensa este tipo de trabajo yo siento que hay mercado yo siento que la gente está necesitando que alguien con inteligencia y con sentido del humor pues yo creo que la gente está necesitando que haya alguien que que contemple lo que hay mucho miedo quizá el título cambiaría de hermano Lobo a hermano Razón hay un poco de mucho miedo y además eso no hay dinero que es fundamental para eso aunque esa revista no creo que la pusieran con mucho dinero la montó Chum Chum y prácticamente bueno no fue creo que le estuvo detrás alguien que le apoyó incluso le pagaron un viaje a Francia para que viera el Charlie Hebdo y unas cuantas de allí y se tiró el tío un tiempo investigando para que viera el último tango y la puso a la imagen de Charlie Hebdo pero no sé si eso refleja mucho la idiosincrasia de este país Charlie Hebdo sigue viva y además echándole valor a su oficio como creo que debe ser haciendo caricaturas de Mahoma cuando corresponde y hermano Lobo desapareció bueno a los 4 o 5 años duró muy poco y el jueves pues no se atreve a hacer esa portada de Mahoma no sé si tú crees que que es aceptable esa entre comillas cobardía a quien se le debe presuponer el valor o ese ejercicio de inhibición como el que propuso Forges que me parece que fue muy significativo cuando surgió la polémica de Mahoma todo el mundo esperaba que hiciera algo y después de muchos días incluso semanas de no hacer nada salió con esta viñeta donde sorprendentemente criticaba que se hablara de Mahoma o sea de la polémica de las caricaturas de Mahoma las mal llamadas caricaturas porque solo había una caricatura o dos pero ya ni siquiera hay que ir al ejemplo de Mahoma es que aquí no ha habido muchas viñetas relacionadas con elefantes el tema daba para poder hablar del mundo paquidérmico hoy no ha habido no ha habido nadie que yo recuerde que haya hecho un trabajo verdaderamente irreverente sobre el tema en el jueves en el jueves continuamente en el jueves continuamente pues fíjate el elefante por todos lados pues ahí hay un ejemplo de como curiosamente estamos hablando de una revista en la que eso si por otro lado pero sabes que ocurre bueno te pregunto por si la prueba es digamos ejemplo de que a mí se me ha pasado lo del elefante en el jueves es mayor refuerzo de que no influí y que no lo estamos viendo pero creo que son cosas distintas ¿no? meterse con la monarquía en España o con la iglesia católica y meterse con fiestas magníficas yo reconozco que yo estaba yo no veo que tenga mucho valor es decir que no solo no te pasa nada por hacer eso sino que te aplauden y venden mucho por lo cual no le doy valor ¿no? no sé retiro lo dicho ¿tú pensabas que no se habían metido con lo del elefante? pensaba que no pensaba que no pero los reyes son están siempre pero volvemos a ser jueves que sin embargo estamos haciendo una crítica del jueves como que no influye como que se ha vuelto light como que bueno yo creo que se ha vuelto absolutamente light que meterse con la monarquía o incluso con la iglesia católica no no supone en esta época yo creo que el valor y la función del verdadero humor gráfico de la sátira que pues debe ser meterse con quien no corresponda porque si no si te metes con quien corresponda hacer lo que esperas ¿qué valor tienes? él está contentando el jueves bueno el jueves contenta a un público que quiere eso en un país donde se permite hacer eso y donde nadie le pone una cimitarra en el cuello si pero por ejemplo en Inglaterra en Inglaterra este tipo de de que Bantu Baud dice o decía o dijo una vez que criticando precisamente la de Ibergo y esto hace unos pocos de años ya cuando todavía no había llegado a estos niveles que cada país tiene el punch que se merece ya en Inglaterra yo siento que las críticas que se hacen o las parodias y las bromas en general con la familia real que están en el cine con una gracia inmensa no tiene nada que ver la inauguración de los Juegos Olímpicos que aparezca una señora tirándose en un paracaídas así que yo siento que a eso no llegamos porque aquí en estas portadas que pueden ser muy graciosas muy divertidas pero no pasamos de este tipo de portadas en esta revista ¿crees que debe haber algo intocable? no, en el humor no hay nada intocable hay cosas que tienen mal gusto y buen gusto bien hechas o mal hechas pero cuando una cosa está bien hecha y tiene verdaderamente su punto en el corriente al contrario si te picas si te molestas si te ofendes ya ya verdaderamente diste pie a que te demuelan hay una caricatura que antes pasó por aquí mira Martín me la ley del pobre que podríamos quizá luego comentar porque están o en la revue de reyes o en la revue de reyes pusiste feliz ante una la de Filipón la pera la de Filipón en el 830 convirtió en Peral y Felipe y lo metieron en la cárcel y el tío aprovechó el tiempo de cárcel para perfeccionar la pera y dejarla por todas las paredes de la cárcel la pera del rey y eso sí me parece que tiene valor el meterte con el rey cuando te pueden meter en la cárcel cuando te llevan cuando te aplauden por eso no sé no le veo demasiado valor es decir que hoy en día lo que bueno creo que quizás lo que me pegue sea que te pego más o más antes que con el papa aquí pero claro es un peligro claro supongo un peligro bueno lo que ocurre es que aquí corres otro riesgo según qué hoy sabemos que el blogger que pidió que retiraran su publicidad de un programa de televisión porque llevaron a la madre de los asesinos de Marta del Castillo creo ahora la cadena lo está lo está enjuiciando se está querellando o sea probablemente ahí lo que habría hecho falta es un un ilustrador una desde el humor tratar de criticar a este tipo de empresas pero fíjate como yendo por derecho y supuestamente pidiendo algo que es tan razonable como decir empresas por favor retiren su publicidad a este programa que lleva a este tipo de personajes al final se querellan contra ti no pero bendita querella quiere decir que el problema está cuando te matan si pero yo me imagino que ese hombre si está hipotecado como muy probablemente lo esté pues imagínate pues se van a llevar un disgusto si lo pierden porque la cadena de televisión va a tener más dinero para contratar un bufete de abogados y etc y le dirán que si el lucro se sante y no sé qué por el principio si no os importa tendremos que ir terminando porque se nos nos va para la siguiente charla y por si alguien quiere hacer alguna pregunta del escasísimo público que tenemos a Fernando Iguazel de los electos de los electos tenemos alguna pregunta oye en el cine japonés si que los malos y los buenos sean siempre malos y buenos ¿no? los siete samuráis y si ahora aquí siempre los grandes señores sean malísimos y los ahora aquí por ejemplo que se ha hecho ahora una nueva versión remake probablemente porque el cine no deja de ser una narración en el tiempo con un principio y un final tiene que estar todo muy acotado y tiene que haber digamos una historia redonda completa en el caso del manga de Dragon Ball o algunos otros como Evangelion etcétera pues lo que ocurre es que son sagas larguísimas entonces da pie a elaborar mucho más ¿no? pero claro los siete samuráis y todo eso yo himbo otras aquellas sean los malos sean y ya Godzilla no te digo nada bueno ahí cambiaban en las películas de monstruos japoneses hay algunos que sí que se tienen alianzas además el gran productor de películas de monstruos japoneses luego lo que hacía era financiar películas de Kurosawa no me acuerdo el nombre ahora de este director pero hacía películas de serie B tirando para Z pero luego con lo que ganaba financiaba Kurosawa un hombre extraordinario un blanqueo moral un blanqueo moral pues entonces un fuerte aplauso un abrazo gracias gracias